... ... Estamos dentro de un local de ensayo y ellos van a escenificar ahora... ...el inicio de un ensayo de una comparsa. No, no, no. No, esta pele. A ver, sale también. Vámonos. 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 ¡Alaza! 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 Todos los años la misma ilusión, aunque se diga ya no salgo más. ¿Cómo faltarle a nuestra afición, si aquí volvimos por el carnaval? ¡Alaza! Llega la fecha y todo el corazón, aunque te cueste volver a ensayar. Tres por cuatro días, renta pasión, y aquí me viene un árbitro más. Es la forma de vivir, marita lo que sabes sentir, la vivencia de una tradición, donde se ve la tensión, la alegría y miedo. ¡Qué forma que venga aquí siempre siente como un aprendiz! Cabe la virtud y la razón de la gente que quiere decir. ¡Alaza! 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 Estamos pensando en esa pose antigua de director de comparsa cuando mandaba todo el mundo quieto, ¿verdad? Y hasta que no daba la orden de director no avanzaba, no se movía, ¿no? Un grupo que canta con mucha fuerza, ¿verdad Miguel? Mucha fuerza, la verdad que Jaime, bueno, hermano que canta, la verdad que es de estas comparsa que cada año se van notando que se superan más y es de agradecer grupos así, uno con tanta fuerza y tanto oraje cantando. Pues estamos, nos hemos introducido en un local de ensayo, en este caso en un lavaero, ¿eh? El típico lavaero. El típico lavaero donde se pasaba un poquito de frío, y era pues por culpa de la humedad, ¿no? Era la humedad porque estaban en las azoteas, ¿no? Bueno, ahí todavía, aún casi un montón. Esto es un tiropito al falla que se lo merece de corazón, ¿vale? ¡Alaza! 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 ¡Mira que es bonito poquito! RENECENTA ¡Mira que es bonito! ¡Mira que es bonito! ¡Mira que es bonito,ves! Son 57 de febrero, yo evito reír y llorar, alma de copero, mi vida es el carnaval. En mi corazón hay sitio para los malos y para los buenos, mi cabeza es el murmullo de un gallinero, mis ojos son como palco mirando al cielo, buscando a los que ya no están. Cuando estuve tan malito nadie me acercó, esa comparsa me derrubaba a pedazos y cuando ya por fin pude escucharla, se negaron esas compras teniendo que lo cobraron, me destrozaron mi alma. A mi no me hacen falta, los criticones que echen cojones, que vienes cantarán. Soy el duende y el señor del compás, que hoy no se caña, yo soy la sencilla de los carnavales, soy este viejo que hace a no fallar. Este mensaje de la comparsa, en este caso de los hermanos Alcántara, que decíamos está Jaime, que es el director, Francisco, el letrista y José Luis, el músico. También se incorporan miembros de la saga de los Alcántara, tenemos en nuestro dossier un familiar, concretamente un sobrino de los autores, Francis. Así que estos apellidos ya carnavalescos, entre otras cosas, recordamos esa siempre añorada, nos quedamos de piedra, una de las comparsas que siempre nos viene a la memoria, ¿verdad? De estos hermanos Alcántara. Después de tanto luchar, recuerdan sus noches de luna, desciendo a su peneña flor, dentro de su cuna, después de tanto luchar, con una niña dotada, a la que nunca le muerto ternura, dentro los ojos de impotencia, tanta locura, con lo que han pasado sus padres, con su criatura, que ahora se la quieran quitar, como permite la ley que darle la razón, ¡Vallero mía! Por eso que solo pretende cambiar el amor, por su agonía, si hasta para propia niña, no hay más padre en el mundo, de lo que le anda la vía, que le vuelva a esa flor, lo que tanto quería, eso a tu padre, esa casita, y su alegría, y ahora allí la venderán a un pozo, ¿quién lo diría? Y aquí los padres quedan destrozados, con su recuerdo y su pura, vacía. Muy bonito también este paso doble, que hace referencia a los conflictos que crean también, en ocasiones con las adopciones. Nada, un buen repaso a la ley, en ese aspecto, que está un poco flojillo. Bueno, bueno, pues ya parece que se anima un poquito más, se anima el cotarro, se anima. Decíamos que hoy el público está un poquito frío, por lo menos así lo notábamos, pero... ¿Qué hacemos? ¿Los dos o qué? Ninguno no ha cantado. ¿Ninguno? Ni uno. ¡Vámonos pa' ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos pa' qué! ¡Vámonos ha cantado! ¡Vámonos! 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 Al chazo de internet te lo bajan todo, que los dos días me bajen una correa de dodo, que bajan peliculones, que bajan las canciones, todo menos lo es con que no manda cojones, que bajan las chirigotas y ahora me explico, que el mequilla está pensando en los pollas, de los fritos, hay una chirigota, esa no la va a ir, a ver quién tiene cojones, con lo que pesas me pone caí, mi calle es como un teatro, plas de carnetón, plas de contrabando, buscando la luz del día, y así se pasa años hallando, y gracias a su alegría, su cruz, su cruz la llevan cantando. Están saliendo los niños de los famosos, yo voy a hablar de Alejandro Sánchez, la madre hermosa, estos son niños secretos, que se hacen jugando al teto, es muy fácil, tú te agachas, yo te la meto, también le ha salido un niño, al percaílla, que no quiere dar la cara por su familia, ha salido a su padre, la misma cabezota, se ha salido al percaílla, este hijo de puta, de una pirota, son cuatro meses de ensayo, corriendo, pero fallo, para que todo salga bien, igual yo soy medio loco, por eso me cojo al topo, entregando mi querer, y es que mi cae para mí, es como el canto de amor, de una mujer. Muy bien, pues ahí quedaban esos cuplés también, de estos comparsistas, te han hecho referencia también Miguel Hernández, a un poquito de todo, a un poquito de todo, y además con el punto de cantar un estribillo diferente, en cada cuplé, también está muy bien. Eso se, digamos, abrió en el reglamento del concurso, hace ya algunos años, y permitió esa, digamos, posibilidad de creatividad, aunque pocos autores lo han aplicado. La verdad que lo han aplicado poco, pero por aquello de que la gente, supongo que se quede más con el estribillo, pero también está muy bonito, yo me quedo con el segundo, por eso. Bueno, pues van a abandonar, parece ser, momentáneamente, alguno de los miembros, de esta comparsa, el Lavaero, no criticarme, ahí está, ¿pasará eso en la vida real? ¡Uy! Aquí está un poco light la cosa. Y el otro día, en el último momento, así que, que siempre me hacen lo mismo, pero no me hacen lo mismo en este comparsa. Tranquilo, tranquilo, hay muchas cosas que da la gente entrevista, pero los peor tíos que llevamos ya cuatro meses ensayando, con generador, con la luz que se nos da, eso es lo que no puede ser. ¿Qué guasa? Sí, mucho guasa, igual, eso está ahí. Generador, con generador, otra historia, hombre. Mira, está la luz fallando, que no se puede, aquí hay un local de, de, para ensayar condiciones, y no está con generador, cuatro meses, hombre, gasolina, el tío que no se responsabiliza, hombre. No se puede, tío, pero la verdad es que no, no se puede fallar todo el día. El año pasado le pasó una agrupación en el teatro, ahí nos vamos acostumbrando. Digo, ¿qué pasa? Bueno, ahora nos van a dar una pequeña sorpresa, estos comparsistas, para el copurrí. Esa oscuridad, no piensen que se les ha estropeado la televisión, sino que, estamos a oscuras, totalmente. Nuestro realizador Juan Valentín, estará contento, feliz. Y vamos a ver si, rápidamente, se pone, se pone en marcha la luz, que ellos han simulado que se ha estropeado, Miguel. ¿Que se ha estropeado? Han simulado que no se ha acabado la gasolina, ¿no? Ahí vienen ya. Bueno, estamos a la espera de que se encienda esa luz, y ahí la tenemos. Ese era el impacto que ellos querían ofrecer al público, y también a los espectadores de Canal Sur Televisión. Hemos pasado del tipo, o en este caso, del disfraz de calle, a este vistoso tipo de pierrón, o de arlequín. Arlequín. Y le vamos a don Repaso, al Podurrín, pa' que salga dorado, que termine la segunda, pero no apretala mucho, que se escucha demasiado, y tú tal a la Octavín. Ay, esas son almas de amores, eso es, y la percusión más suave, pa' que enriqueja en nuestros soles, y de gracia de tuya por irse señores, que esto hay que dejarlo medio por cojones, a verlo, tengo risa, un poquito pa' dar, que ya no tenéis, cantar mismo, cantarse lo es, no son desgraciados. Hay que acabar, el paso libre o la mar, pero ya sé que el tiempo se va, que hay que irse pa' al pañar a cantar, hay que sonar, hay que volverme un copal en pará, el paso oscuro es como de compás, que te va a ser nuestro carnaval. Que nadie nos diga que aquí nos falta ilusión, que se haga cariño que damos el corazón, hay que demostrar que porque vivimos, esa pasión. Carnaval, sueños de carnaval, corazón de pasión, alma de jugar, libertad, fuerza de voluntad, claridad, depresión, es mi carnaval. Las voces se disfrazan, fuerza una comparsa, que se va, para el falla se va, con un nuevo disfraz, harto de ensañar, que se va. Y por fin llegó el momento, de aquí dentro del teatro, en la noche del estreno, todo el público en silencio, mientras canto lo que siento, pa' lo malo, pa' lo bueno, y siento un escalofrío, cuando aplauden las butallas, o rube ese gallinero, que es que pierdo hasta el sentido. Y el gozo no me espera, lo que el gadita no quiera, o el capricho no un grado, la opinión del entendido, que pa' como no ha vividido, el maltrato de un diario, pero aquí es que en el teatro, dando la cara a los daños, por el pueblo maridano, harto de ensayar por caír, que yo por caír, que yo por caír, no me importa haber perdido, que aquí yo me parto el alma, cantando, 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 por un mundo de locos, al que te agradecido. un poquito a poco voy a explicar, cómo se alfina una copla de carnaval, primero habrá que trabajar, aquí nada es de casualidad, con mucha constancia, y ganas de cantar. eso es, en el mismo ritmo, y los vimos a colores, a ver los senores, avance, que todo el fundón ori, paciencia, va a tomarurte y lo si, no tiene experiencia, que todo el fundón ori, paciencia, va a tomarurte y lo si, no tiene experiencia, Que todo es un dolor y paciencia Va a tomar por culos y no tiene experiencia Y poco a poco en cada regra Se afina, se afina y sale en esta cuarteta Que aquí en veinte minutos Un repertorio se va Y para nosotros son cuatro meses Hallando por mi ciudad Nadie entiende lo que cuesta llegar Que por venir aquí para cantar Yo tuve que dejar muchas horitas atrás Pero da igual, este es mi carnaval Sé que tengo una cabeza loca Y que sofrase con mi boca Que si ofendo muchas veces yo diría Lo siento de veras que hago Si es que no puedo Dejar mi química y mi te quiero Afogar los nervios y los miedos Si yo en esta tabla he nacido Esta es mi forma de ser ¿Qué le voy a hacer? Carnaval, filosofía de la libertad Que de un ensayo sale para hablar Con una música y con un compás Para poder decir las cosas que se sienten Porque aquí nunca se miente Aquí se dice la verdad Aquí nadie se arrepiente Carnaval, carnaval Y ahora me quedo con mi carnaval Donde mi pueblo suele disfrazar La fantasía con la realidad Donde los vientos juegan con los papelillos Y yo aquí como un chiquillo Me divierto un año más Con mi pueblo y con mi gente Donde saluda el mar Donde se pierde el sol Donde brotar la sal Donde el castillo Carina de la luz Altito de color Alma de cielo azul Donde carnaval No se ha tromacido No se ha tromacido Altito de ensayar Altito de ensayar Pensando para ti Pensando para ti Un nuevo carnaval Un nuevo carnaval Que ya te hizo tener Una nueva ilusión Una nueva ilusión Lo siempre quiero ver Yo siempre quiero ver Venía mi afición Venía mi afición Venía mi afición Que tengo que decir Que todo se acabó Que hoy en día Aquí Donde está mi ilusión Carnaval, carnaval, carnaval A mi fue medio caído, que es mi osea A mi me quiere calar, que es mi suena y es mi osea A mi me quiere calar, que es perdona A mi me quiere calar, carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, 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 carnaval A mi me quiere calar, carnaval Muy bien, pues ahí los tienen Cayó el telón y dentro del escenario están Se están repitiendo las imágenes que vemos continuamente Gracias